Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Hoy los saludo con mucho gusto retomando las entrevistas en vivo aquí en el estudio. Y saludo con mucho gusto a Jorge Ramírez, quien es presidente del Consejo Directivo de Zapal, quien nos va a platicar sobre dos proyectos muy importantes que está teniendo Zapal en estos momentos de contingencia para apoyo a la sociedad. ¿Cómo está? Muy bien, Carmen. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes a ti y al auditorio. Buenas tardes. Gracias. Me gusta tenerlo aquí, manteniendo claro las medidas de sana distancia y de cuidado. Pero me gustaría platicar un poco sobre las acciones extraordinarias que está haciendo Zapal durante esta temporada de contingencia. Se tomaron decisiones muy importantes cuando ya se veía venir el inicio de la fase 1 sobre dos temas que a mí me interesan. Uno es el fortalecimiento al empleo con este programa de Manos a la Obra. Y otro que es también, nos ayuda a todos los leoneses, este programa de condonaciones hacia el cobro del servicio de agua potable. Si gusta, podemos empezar primero con el programa de obra, que me platique un poquito qué acciones se están tomando para poder fomentar el empleo en las acciones que se hacen. Mira, te platico. Como es bien sabido, Zapal es un organismo que tiene finanzas sanas, tiene una solidez financiera importante gracias al pago de todos los leoneses. Todos los leoneses mes a mes pagan su agua y eso nos permite tener solvencia en las finanzas, no tener dinero para poder actuar, que muchos organismos del país no lo tienen. Entonces, a diferencia de ellos, nosotros sí podemos de alguna forma administrar muy bien nuestros proyectos. No estamos dependiendo que nos caiga dinero de alguna autoridad más arriba, federal, estatal o municipal. Nosotros mismos, con el presupuesto que tenemos, podemos hacer esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Al darnos cuenta que realmente la pandemia y la contingencia derivada de lo mismo iba a golpear fuertemente a las empresas, dijimos, ¿cómo podemos detonar la economía? ¿Cómo podemos hacer que estos recursos que tenemos, hacerlos para que detonen la economía? Nosotros ya teníamos en proyecto, más o menos licitados en este año, sobre 560 millones de pesos. Un poquito más, pero ya vigentes a esta fecha, vamos a estar ejerciendo 560 millones de pesos en estos proyectos. Además, vimos las comisiones con consejeros y funcionarios, empezaron a administrar bien los proyectos para ver qué proyectos podíamos traer, hacerlos lo más pronto posible. A lo mejor proyectos que íbamos a hacer en el último mes del año o quizás en el año que entra, traerlo lo más pronto posible para garantizar que pudiéramos detonar más economía más pronto. Ningún proyecto improvisado, ningún proyecto que no tenga que ver con el plan estratégico de Zapal, ningún proyecto que no salga de las condiciones importantes del Zapal. Todos los proyectos van enfocados a la infraestructura de la ciudad. O sea, no estamos poniendo en tela de juicio o en juego la viabilidad técnica del sistema. Eso está priorizado. Y entonces, en ese sentido, la ley nos permite asignar obras hasta por 2.6 millones de pesos. En una reunión que tuvimos incluso con el consejo, nos dimos cuenta que podíamos tener 60 proyectos por debajo de 2.6. Y luego había otros tantos que rebasaban ese nivel. Y entonces, primero hicimos un ejercicio con el ayuntamiento a ver si podíamos subir el techo de la asignación directa. Nos dimos cuenta que era muy difícil, que había que mandar al Congreso, que eso representaba cambiar la ley del Estado completamente. Y entonces, decidimos mejor hacer maniobras diferentes, pero de todos modos detonar informe. Entonces, hoy tenemos, en esta semana y la próxima, más o menos, vamos a estar asignando sobre 60 obras que valen otros 120 millones de pesos. También estamos licitando, ya están corriendo las bases para las licitaciones de otras obras que valen alrededor de 180 millones. Y estamos terminando proyectos de otras obras que valen como 200 millones. Entonces, si se suman las cuatro fases de esto, esto suma más o menos como 1.050 millones de pesos que estaremos detonando en seis meses. ¿Cuántas constructoras están participando? Más o menos como 350. Estas, más o menos, van a detonar 3.500 empleos directos. Que ese es, el reto es ese, que la gente tenga chamba. Que no nos quedemos sin la posibilidad de que la gente pueda llevar a su casa ese sustento que necesita, ¿no? Entonces, la intención es que haya 3.500 empleos directos, pero eso repercute en 35.000 indirectos, con todo el tema de proveedoría, los subcontratistas y todo lo que representa la obra periférica que representan estas obras. De hecho, son obras de, por ejemplo, como parte del mantenimiento de la ciudad, tenemos que cambiar la red de tuberías de agua potable en la parte de San Miguel. Eso ya estaba planeado. Ahora lo vamos a hacer más pronto y vamos a tratar de actuar en diferentes sin que la gente de ahí se salga perjudicada, porque si no les abres todas las calles al mismo tiempo, también es la locura. Entonces, si de por sí, imagínate, están en pandemia y luego cuando salen no se pueden mover porque las calles están abiertas. No, no, no. Estamos planeando muy bien las obras para garantizar que eso no pase con la ciudadanía. Y también tenemos obras complementarias, por ejemplo, en la parte pluvial. Entre el año pasado y este año invertimos más de 300 millones de pesos, alrededor de 290 no más, 290 millones de pesos en colectores, que va a permitir que no se inunde la zona sureste de la ciudad, ahí donde está Valle de Jerez, San Juan de Abajo. Esa zona donde bajó la autopista Salamanca-León se hizo como una tina y estaba inundándose recientemente muchísimo y afectaba a mucha gente. Con estas obras hoy no se va a inundar. 300 mil personas que se inundaban ya no se van a inundar. También tenemos obras de tanques para almacenamiento de agua, tenemos drenajes sanitarios, tenemos crecimiento de la infraestructura de la ciudad. Hay muchas obras. ¿Qué es el día a día de Zapal? El Zapal necesita siempre mantener al día su infraestructura y entonces para eso tiene que invertir mucha obra. Tan solo cada año invertimos en 600 millones de pesos de mantenimiento. Parte de eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que nos pasaba en Zapal? Que gracias a la contingencia estamos aprendiendo que podemos ser mucho más eficientes también en el tema de la obra. Lo vamos a hacer en menos tiempo, más rápido. Antes siempre criticábamos ahí en el consejo que nos esperábamos a que lloviera para empezar las obras o que nos empezaran las clases para hacerlos. Entonces, ya sin chiste, lo que queremos es sistematizar mejor, planear mucho mejor, tener unos esquemas de administración de los proyectos que sean mucho más ágiles, más sistémicos, con firmas electrónicas, para que los contratistas tengan flujo, para que garanticemos que las obras salen bien. ¿Y cómo estamos seleccionando a los contratistas? Pues estamos seleccionándolos en función de la capacidad que tienen, de la infraestructura, de la maquinaria, de la capacidad técnica, de la experiencia. Hoy nos acercamos a la Cámara de la Construcción, nos acercamos al Colegio de Ingenieros, a los constructores de Canasintra, y si algún constructor levanta la mano y va directamente al Zapal, todos están invitados. Son constructores, me imagino, mayormente están privilegiando a los regionales, a las empresas locales. Estamos buscando que sean constructores de León. De hecho, la Cámara de la Construcción tiene sobre 350 socios en el Estado. Constructoras de León deben ser 120 o 130 por ahí, y nosotros estamos ofreciendo chamba para 350 constructores. Entonces, ¿qué quiere decir? A todo mundo le tiene que tocar chamba. O sea, lo único que necesitamos es que tengan el perfil, porque es la infraestructura de la ciudad. O sea, no vamos a poner en riesgo la infraestructura de la ciudad tampoco. Entonces, sí tenemos que garantizar que cumplan y que cumplan bien. Y esto, pues, como menciona, estará ayudando al empleo, a que se mantengan también las empresas. ¿Hasta el momento cuántos contratos ya se han asignado a través de este empleo? Te digo que ahorita de los 60 contratos que pensábamos asignar en estos días, debemos estar como en un 10%, pero en estas dos semanas se tienen que asignar todos. Ok, ¿van a terminar ya? Sí, sí, sí. O sea, lo que queremos es detonar rápidamente obras. Por eso empezamos con las asignaciones directas. Una licitación más o menos nos toma ocho semanas, desde que se lanzan las bases hasta que se hacen las reuniones, y en lo que empiezan y sale el contrato, a lo mejor en 12 semanas empezamos a sentir ya la derrama económica. Entonces, lo que quisimos es con estas asignaciones hacerlo, al mismo tiempo lanzar muchas licitaciones y tratar de jalar para que en seis meses tengamos mucha, mucha derrama. O sea, que estas asignaciones serán en dos semanas, pero las obras continuarán durante algún periodo. Ah, sí. Algunas son más largas, otras más... Exactamente. Durante seis meses esperamos tener 1,050 millones de pesos en obra, tener ocupadas a 3,500 personas directas y 35,000 indirectas. Lo que estamos buscando con este programa, manos a la obra, es muchas obras para muchas manos. O sea, que mucha gente se vea beneficiada de este asunto. Hablando de beneficios y de beneficios ciudadanos, hay otro programa que también está impulsando Zapal, que es el tema de las condonaciones en el consumo del agua, que además hoy empiezan a reflejarse estas condonaciones en el tema de los recibos. ¿De qué se trata? Recuérdanos un poquito para la gente que a lo mejor ya se perdió de esta información sobre el proyecto de consumo de agua que se está dando. Cuando nos dimos cuenta que ya a mediados de marzo, por ahí del 12 de marzo, 10 de marzo, que lanzaron que ya las escuelas ya no iban a asistir los alumnos. Entonces, la verdad es que en Zapal estábamos muy preocupados y decimos qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, porque las empresas se van a quedar sin trabajar y necesitamos que los empleados, que no van a tener flujo, porque las empresas van a estar paradas, no sufran del tema. Entonces dijimos, miras, con las finanzas sanas que tenemos y en base a nuestras proyecciones, pudimos ver que podíamos tener un impacto de 200 millones de pesos de poner sobre la mesa para nuestros clientes. ¿Qué significa esto? Que todos los clientes que consuman menos de 14 metros cúbicos van a pajasarse. Aquellos que consuman entre 14 y 20 van a tener un descuento del 50% y aquellos que consuman entre 20 y 30 van a tener un descuento del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 75% de nuestros clientes no van a pagar el agua. ¿Qué quiere decir? Que hoy el agua no va a ser una preocupación para los leoneses. Que a fin de cuentas es un insumo muy importante para la contingencia. Necesitamos lavarnos las manos todo el tiempo, necesitamos mantener limpios los espacios, y entonces el agua es fundamental. Entonces no queremos que alguien se quede sin agua. También tomamos la decisión en el Consejo de que no íbamos a cortar. Sin duda, para Zapal es muy importante, de hecho la solidez financiera que tiene Zapal es derivado que los leoneses pagan el agua. Entonces es muy importante que nos sigan pagando el agua. Pero sabemos que en estos momentos es difícil. Entonces si alguien llegara a no tener la posibilidad de pagar su agua por seis meses, pues no le vamos a cortar. Cuando se acabe la contingencia, pues las políticas se renovarán y entonces tendremos que entrar en lo mismo. Pero a fin de cuentas ahorita no queremos que nadie se quede sin agua por cuestiones económicas. De hecho a los industriales, a los comerciantes, que pues gastan mucho más que 14 metros cúbicos o que 20 o que 30, a ellos le estamos diciendo, bueno, no te podemos regalar todo el agua porque es parte de tu materia prima. Pero lo que sí podemos hacer es que te damos plazo para pagarla. Si hoy no tienes flujo, te podemos dar hasta 24 meses y entonces te quitas la preocupación de pagar el agua y vas pagando en 24 parcialidades tu agua de estos dos meses que estás detenido, que estás en contingencia. Y entonces ha sido muy bien recibido. Entonces tenemos, no cortamos, damos las condonaciones, damos plazo. Y otro que es lo que más me gusta de lo que estamos haciendo es que junto con algunos contratistas, con las pipas del municipio, las pipas de Zapal, hicimos una red, una cuadrilla, digamos, un grupo de pipas que están yendo a las zonas periféricas de la ciudad, a las colonias irregulares, a las zonas suburbanas, donde no tienen agua corriente. Nosotros tenemos gran cobertura, pero hay algunas partes de la ciudad donde no podemos llegar porque no son terrenos regulares. Entonces la ley no nos permite llegar y darles el servicio. Entonces en ese sentido, pero son, hay gente, tienen necesidades y requieren del agua. Y más en esta contingencia. Claro, y en esta contingencia es fundamental. Entonces le estamos llevando agua gratuita. Más o menos estamos atendiendo sobre 114 colonias donde estamos llevando permanentemente el agua. Y eso hace que la gente se pueda lavar las manos. Normalmente compran el agua muy cara porque la compran en pipas, la compran por tambos y luego a la mitad del tambo ya está llena de tierra y entonces la tiran. Entonces le sale muy cara el agua. Ahorita queremos que el agua no sea su preocupación, que tengan agua fresca todo el tiempo y entonces están yendo las pipas constantemente para poder servir a esto. ¿Cuánta gente será? Se han de ser unas 5 mil familias, unas 20 mil personas que están recibiendo este beneficio de agua gordita. Presidente, respecto al tema de las condonaciones, creo que una duda es que tenemos los droneses. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? ¿Nos debió llegar ya reflejado en el recibo de abril o de mayo? ¿Cómo va a ser la situación? Los consumos de abril se ven reflejados en el recibo de mayo. Nosotros tenemos cuatro rutas, digamos que, de entrega de recibos. Hoy, el 11 de mayo, comienza una zona y luego el 18 la otra. O sea, son cuatro semanas las que estamos entregando los recibos. Entonces, en tu recibo de este mes de mayo que te cobran lo de abril, viene tu consumo. Si tú consumiste 14 metros cúbicos, te va a aparecer tu recibo en cero y ya, te despreocupas. Y igual, si tu consumo es de 30 metros cúbicos, pues vas a pagar nada más el 50% de 6 metros cúbicos y el 30% y entonces tu recibo te va a salir muy barato. A lo mejor, si pagabas mil pesos o por 30 metros cúbicos, a lo mejor vas a pagar 200. ¿Sí? Pero te digo, el 75% de nuestros clientes no va a pagar nada. Perfecto. Entonces, para estar pendiente de la gente que reciba el recibo de este mes, pueda ya ver reflejado. Ya va a ver reflejado en el mismo recibo su descuento. Muy bien. Presidente, pues le agradezco mucho esta información que nos hace llegar el día de hoy, tanto para beneficios a la sociedad, a todos los leoneses que tenemos esta toma con Zapal y pues también para las empresas constructoras y quienes dependen de ellas. No, sin duda es muy importante, pero también, si me permites, quiero hacer un llamado a los leoneses porque en esta época de contingencia que además hace mucho calor, hemos estado consumiendo más agua de lo normal. Normalmente los leoneses somos muy responsables en el uso del agua. De hecho, nosotros usamos 137 litros por persona por día. La media nacional anda por 290, o sea, consumimos menos de la mitad de la media nacional. Quiere decir que somos muy responsables, pero en esta contingencia estamos consumiendo un poquito más del 20%, más de lo normal. Entonces, les quiero pedir que ahorren el agua, la utilicen para lavárselas, pero no utilicen las palastinas o que desperdicien el agua porque a fin de cuentas a fin de cuentas sí vivimos en una zona donde no hay mucha agua. El acuífero de León es un acuífero muy estresado y hemos mucho tiempo apelado al tema del zapotillo para tener agua y todo esto, pero pues hoy la realidad es que no tenemos el zapotillo, la realidad es que tenemos lo que tenemos y necesitamos cuidar el agua. Hoy estamos perforando a más de mil metros, hoy extraemos a trescientos cincuenta pero ya nos estamos acabando el agua. Entonces, es muy importante que todos los leoneses seamos conscientes que necesitamos ahorrar el agua y que necesitamos también cuidar mucho nuestras descargas para poder que todas las descargas que usamos lleguen a la planta de tratamiento y podemos rehusar el agua que tenemos. Entonces, es importante que seamos muy, muy respetuosos, muy responsables en el uso del agua. Muy bien, pues excelente consejo sobre todo en esta temporada hace más calor, la gente lo utiliza para llenar la alberguita, para hacer mal uso del agua, pues bueno, mejor cuidar este recurso y aprovechar también estas facilidades que está otorgando Zapal durante la contingencia. Por supuesto. Agradezco mucho esta entrevista y gracias también a usted por estar pendiente con nosotros. Yo le invito a que continúe pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!